Más de 600 elementos de seguridad se utilizarán para resguardar las instalaciones del IEM. En el debate que se realizará entre los tres candidatos a la gubernatura del estado, informó el procurador de justicia en el estado, Jesús Montejano Ramírez. Lo que sea necesario, de acuerdo con el equipo que nosotros tenemos, nosotros estamos pensando que podemos disponer de entrada de 600 elementos para cubrir los lugares más álgidos. Dijo que hasta ahora no se les ha hecho una petición formal por parte del instituto, pero que estarán a la expectativa de lo que suceda. No lo tenemos de manera formal, tenemos la generalidad, vamos a estar muy atentos a lo que ella y las demás personas que intervienen nos requieran y vamos a estar al pendiente, le vuelvo a repetir, siempre de manera coordinada con las demás instituciones de seguridad. Anuncio también que si es necesario la presencia de elementos del ejército mexicano, se dispondrá a hacerles el llamado para que no se presente ningún problema durante el debate de este próximo 20 de octubre. Con información de Ramsés Segundo, Informa, Quasar TV.